¡Dale, boludo! ¡Empieza la trasnoche! Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Paranormal, normal, normal Hola Héctor Ay, no sé qué tengo Escucho ruidos arriba La nena que está rompiendo las pelotas No sé, siento que tengo algo adentro Ay, por favor, ayúdame Me clavé tres milanesas con tres porciones de papa frita Me voy al baño, Héctor Te dejo Besos a todos Hola, Héctor Estoy en un campo Creo que me la están poniendo hasta el fondo Ay, Héctor Creo que tengo algo adentro Ay, Héctor Ay, ay, ay Estoy solo En una casa Tengo miedo, Héctor Ahí viene el lobo Parece que Hay presencias En mi habitación Todo gira No sé Estoy Muy Denso Héctor Por favor, Héctor Ayúdame, Héctor Tengo algo adentro mío Y me cuelga por atrás Por favor, Héctor Paranormal Normal, normal, normal Qué bueno va la fonoterapia Acá hay uno que se quiere casar Y mi mamá Y mi mamá no quiere aceptar Porque Mirá cómo me puteja Hola, Héctor Acá de General Roca Río Negro Escuchando La trasnoche Mientras que andamos laburando un poco Dele pila con la historia, Héctor Héctor Dejá de entrar en páginas porno Si no querés que se te bloquee la máquina Buenas noches, gente Estoy yendo al trabajo Y esperando Ancesamente La trasnoche Paranormal Esta noche No se duerme ¡Héctor, cornudo! Héctor, apague la tele No sea careta Que ya empieza a parar normal Normal, normal, normal Normal Pagazo, Héctor La puta madre Esta historia Sí que me hizo recagar en las patas Che, la de los pájaros Mierda Venía solo con el auto Los pelos de punta Vamos, Héctor Quiero más historia de terror, Héctor Estamos acá con mi compa Queremos escuchar historia de terror Sacá la noche del cornudo Y poné todo a la trasnoche ¿No va, papá? ¿Por qué la haces tan larga, Héctor? Hola, soy Cristian Tovar Acá de Seguridad de Banfield Con Juan Carlos Y Carlos Portillo Escuchamos la Paranormal Normal, normal, normal Héctor Te va a agarrar Chucky Y te va a cagar la mega Hola, Héctor Buenas noches Soy camionero Soy de Córdoba Trabajo en el Expresso La Anción Y bueno Este fin de semana Tuve la mala suerte De clavar En Buenos Aires Pero Lo bueno Lo positivo Que siempre Cuando me clavo Escucho Te escucho la radio Todo muy bueno Y me encanta Escuchas para el normal Eso por ahí Me da miedo Y apago Cuando me escucho Cuando Pones los programas Después de las 10 Me da un poco de chuy Bueno, gracias Héctor Saludos a todos Aguante de grana Esto es Rosy Cuidado de Tagarachuki La Z, Terresi Estamos escuchando Paranormal Acá en Barrio Lindo Un saludo a toda la gente Hola Héctor ¿Cómo estás? Te escuchamos desde Tucumán Yerba Buena Muy bueno tu programa Paranormal Normal, Normal, Normal Normal, Normal, Normal Normal, Normal, Normal 1, 2, Ya vienen por ti 3 y 4, Cierra la puerta 5 y 6, Agarra el crucifijo 7 y 8, No duermas aún 9 y 10 Nunca dormí Aviso importante Las historias relatadas Por los oyentes En Trasnoche Paranormal Son narraciones En primera persona Y se ajustan A su realidad subjetiva No podemos dar fe De su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier suceso Inexplicable Del que seas testigo O protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Trasnoche Paranormal Hola, 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 hola A todos y a todas En estas jornadas Muy especiales En estas noches De cuarentena En las que muchos Y muchas Están viviendo Una situación excepcional Con un virus Que no conocemos Con una enfermedad respiratoria Que nos muestra Lo frágiles que somos Que si no podemos respirar Nos morimos Con los gobiernos De todo el mundo Tomando medidas Minuto a minuto De cerrar aeropuertos Fronteras Pueblos que están aislados Parece una película Pero la estamos viviendo Pero la estamos viviendo En este año 2020 No se sabe nada Del virus Está mutando muy rápido Ha muerto mucha gente Estamos en cuarentena Muchos Aislados y aisladas Para tratar de Preservar nuestra salud Y no contagiarnos Pero también Para no contagiar A otros Y entonces Cuando salimos A la calle Hoy he visto Por los noticieros Gente que no se anima A tocar el botón Del ascensor Que mantiene Una distancia Con el otro De más de dos metros Peleas Me contaban Hoy que una persona Estornudó en el colectivo Y la obligaron A bajarse Todo esto Es lo que vivimos Por eso Hoy usamos Numeral Cuarentena Paranormal Yo ya te invito A reportarte Hola Héctor Te estoy escuchando Desde dónde En Twitter Numeral Cuarentena Paranormal Ya somos tendencia Ya somos puestos 5 En Argentina Gracias a ustedes A vos Trending Topic Nacional Numeral Cuarentena Paranormal Estamos en vivo En Bebana Radio Estamos en vivo En la app de Bebana En 40 radios Desde todo el país Que nos ponen al aire Y vos Gracias por estar ahí Pero cuál es el origen Del coronavirus No deja de crecer El número de afectados Al día de hoy Los científicos Todavía no conocen El origen De esta enfermedad Hay miedo Hay incertidumbre Sumados a la Gran cantidad De información Que circula Generando un caldo De cultivo Que es propicio Para crear Suposiciones Conjeturas Y teorías Conspirativas Yo te voy a proponer Abrir el programa De hoy Con algunas De esas teorías Y vos dirás ¿Cuál puede ser Cierta? El coronavirus Es un arma Biológica Ya ocurrió Con la epidemia Del Zika En España Hay muchos Que piensan Que puede tratarse De un arma Biológica Diseñada Para terminar Con cierto Porcentaje De la población Según esta teoría El virus Habría sido Inventado En el centro De control Y prevención De enfermedades De Wuhan De forma Premeditada ¿Cuál es el objetivo? Reducir la población De ancianos En el país O equilibrar El porcentaje Entre hombres Y mujeres Si nos subimos A esta locura A esta teoría Hubo un accidente La propagación Accidental Del virus Cada vez Está más claro Que el coronavirus Es un arma Biológica Lanzada a propósito O accidentalmente Dicen En algunas revistas De China Por otro lado Científicos Especializados En salud pública Entre los que Se encuentra El reconocido Español Luis Enjuanes Del Centro Nacional De Biotecnología Perteneciente Al Consejo Superior De Investigaciones Desmintieron Públicamente Esta información Hemos visto Como los profesionales De la salud Pública Y los profesionales Médicos En China Han trabajado Diligentemente Y de forma Eficiente Para identificar Rápidamente El patógeno Detrás de este brote A través de este comunicado Condena Enérgicamente La teoría De conspiración Que sugiere Que el COVID-19 Tiene un origen No natural El origen Está en la vida Silvestre Dicen Teoría Número 2 Vos podés Sumar la tuya Numeral Cuarentena Paranormal O me podés Enviar un audio Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Los organismos De poder También Se sitúan En el foco De algunas De estas Suposiciones En varias De ellas Se acusa A Donald Trump De orquestar Un plan Para dañar La estructura De China Como potencia Mundial Hay una Conexión Entre el virus La red 5G Y una De las teorías Conspirativas Más recurrentes De los últimos Tiempos Los Denominados Chemtrails Las estelas Que dejan Los aviones Con las que Supuestamente Rociarían Con agentes Químicos A la humanidad Este polvo Inteligente Habría servido Para controlar Remotamente El virus Mediante Tecnología 5G Después de que Fuese implantado En la población China A través De vacunas Obligatorias Esta teoría Está compartida En redes sociales En Facebook Y sostiene Que Wuhan El foco Del primer brote De la enfermedad Fue la primera Ciudad china En lanzar 5G Sin embargo Fueron 16 Las ciudades Chinas Que implantaron Esta tecnología En fase De prueba Según la información De varios medios Asiáticos La hipótesis Asegura Además Que esta tecnología Debilita El sistema Inmunológico Y hace que Sus habitantes Sean más Propensos A contagiarse Fuerte ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Son teorías Del coronavirus La Organización Mundial De la Salud Advertía Recientemente De los peligros De lo que denomina La infodemia Una corriente De desinformación Que se está propagando Más rápido Incluso Que el propio virus A través De un tweet El organismo Pedía La colaboración De gobiernos Ciudadanos Y medios De comunicación Personas Influyentes Y comunidades Para prevenir Y detener El estigma El COVID-19 Teorías conspirativas La última Es un virus Extraterrestre Que nos quiere Eliminar Vos ¿Qué opinas? Numeral Cuarentena Paranormal Te leo en vivo Numeral Cuarentena Paranormal Si querés Enviarme un audio 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 En vivo Recibimos tu audio Por Whatsapp Y si en vivo Querés salir al aire Vivo Dos puntos Al 11 27 84 107 3 Te llamamos por teléfono Y te ponemos al aire En vivo Vivo Al 11 27 84 107 3 O llamás Directamente Por llamada telefónica O por llamada de Whatsapp 11 27 84 107 3 Hoy hay Historia Central Retro Y se titula Pájaros Muertos Una historia real Hoy Historia Central Retro En esta super noche de martes Pájaros Muertos En un minuto voy a compartir con vos Un adelanto De la historia Pero hay más En este super programa especial Numeral Cuarentena paranormal Numeral Cuarentena paranormal Si querés suscribirte a Bebana Radio Ayudanos a seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O envíame un texto por Whatsapp Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hay un tweet fijado En mi cuenta En arroba Héctor Locutor Dos cosas te pido Si podés hacer un pago anual Nos viene Espectacular Vas a mi twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Y tenés el link Tweet fijado Si lo querés hacer También Por Whatsapp Envíame Al 11 27 84 107 3 Héctor Quiero hacer un pago anual Los quiero ayudar A seguir con la trasnoche 11 27 84 107 3 Por último Si no podés hacer el pago anual Pero podés hacerle un retweet A mi tweet fijado Bienvenido sea En arroba Héctor Locutor El tweet fijado Dale un RT Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Retuitealo Te agradezco un montón 11 en punto De la noche en la Argentina Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Esta noche vamos a viajar a España Como es de manera virtual Estamos seguros obviamente Vamos a darnos una vuelta por Sevilla Vamos a ir hasta ese lugar de España Porque hay un gran misterio allí Que tiene que ver con un teatro Un teatro antiguo El viejo Teatro Quintero Y una investigación paranormal Que tuvo lugar en ese teatro Investigación paranormal Que nunca se dejó realizar Porque podía llegar a perjudicar al negocio Pero parece que ahora lo lograron En un ratito nada más Te vamos a contar cuál es la historia detrás de este teatro Cuáles son las cosas que sucedían Cuáles son las cosas que sucedían Qué se decía en el boca en boca Sobre los eventos paranormales que sufría Y sigue sufriendo El viejo Teatro Quintero en Sevilla Bueno Mi viaje a México fue el viaje más caro Y más corto del universo Pero bueno, saben ustedes No sé que me aplauden No sé que me aplauden Estuve Planifiqué con muchísima antelación Un viaje que en principio iba a ser de muchos meses Y terminó siendo de una semana y media Pero acá estoy nuevamente en Buenos Aires Y ella sigue en México Ahora vamos a hablar un poco en serio Del tema del coronavirus Hoy usamos numeral cuarentena paranormal Obvio Usamos el hashtag para concientizar también Para que todos los que vean el trending topic Esta noche de martes Numeral cuarentena paranormal Obvio Les llame la atención Pero lo importante es la transmisión de esto Quedarse en sus casas Quédense en sus casas En la medida de las posibilidades La radio vence virus Vence fronteras Vence paredes Y ahí estamos con vos Como siempre Esto es lo lindo Estar juntos Sin el riesgo físico De contagiarnos Numeral cuarentena paranormal Digo Ella sigue en México Y hay tantas teorías alrededor Teorías conspirativas Teorías a veces fundadas por médicos Y otras que simplemente son proyecciones Porque ciertamente el coronavirus Es un virus del cual no se conoce mucho No se conoce como puede mutar Ni que puede llegar a pasar Pero vamos a preguntarle Cómo está México Ahora A ella Que es Carmen Peña Y está con nosotros Carmen querida Hola Hola Héctor Hola mis queridos bebaneros Bebaneras que escuchan Tras noche paranormal Bueno Fue muy corta mi visita Pero sirvió para cosas importantes Como por ejemplo Conocernos Carmen Amén Cierto 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 Héctor Qué gusto que haya ocurrido Porque Bueno como tú decías Uno pone Dios dispone Viene el diablo Y todo lo descompone Es así Así es el dicho en México Y es una realidad Algo que escapa de tus manos Que escapa de mis manos Que escapa de las manos De cualquier persona Con respecto a esto Que está ocurriendo A nivel mundial Que afecta a tu país A mi país A todos los países De hecho uno de los países Que yo visité Justamente en enero De este año No se preocupen No tengo coronavirus Pero En el cual estuve Varios días Y fue China Claro Claro Entonces Claramente Pasan los días Pasa el tiempo Y dices Pero qué pasó Qué ocurrió Que entramos En cierta pesadilla En algo que a lo mejor Veíamos en películas Futuristas En películas De estas Que le encanta hacer Estados Unidos En donde Es el final De la humanidad Claro Pero Que a lo mejor No está tan crítico Como estas películas Sin embargo Nos toca vivir Cosas difíciles Cosas que en este caso Interrumpieron tu viaje Mi querido Héctor Que cuando me avisabas Dije ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero bueno Viendo las cosas Fríamente Claro Que fue la mejor Opción Amigo Y que pues Ojalá Que próximamente Ya estés en México De nuevo Sí Las decisiones Justamente Que tomó el gobierno Argentino De empezar a cerrar Y a no permitir vuelos De países de riesgo México no es un país De riesgo No era un país De riesgo Y todavía no lo es Quiero decirlo Pero como estaba Tan cerca de Estados Unidos Y como yo sentí Que estaba en riesgo Porque tomaba subte Tomaba metro Estaba en contacto Con un montón de gente Digo bueno Antes de esperar A contagiarme Y quedarme varado En cuarentena En México Prefiero hacer la cuarentena En Argentina Cosa que estoy haciendo La mía es una cuarentena Preventiva Yo no vengo De un país de riesgo No tengo ningún síntoma Pero averigué Con una médica Que es una eminencia En Argentina Amiga mía Mariana Lestelle Y nos recomendó Tanto a May Como a mí A mí hacer la cuarentena Preventiva Y si bien yo vivo Con May Mantengo con ella Una distancia Dentro de nuestra casa Por las dudas Por lo menos Esta semana Es una cuarentena Preventiva Gracias a Dios El estudio de Bebana Está en nuestra casa Lo que permite Que el programa Se pueda hacer Pero ¿Cómo se vive En México? ¿Cómo se vive Hoy en México? Mira mi querido Héctor Pues realmente Creo que La situación Es muy parecida En nuestros países Sin embargo Hay varias Pues también Decisiones Acá del gobierno Federal Que no a todos Nos han agradado Que no sabemos Que tanto cuidan A la población Pero bueno Que al final Eso dictamina En los trabajos Que te digan En las escuelas Que te ofrezcan Entonces Las clases Ya están Ellos le llaman Adelanto de vacaciones Que bueno Ellos les dicen Si bien Les vamos a dar Un mes De Que estén Fuera de la escuela No es para que vayan A donde quieran Ustedes Y hacer fiestas Y todo Es simplemente Para que estén En sus casas Este mes Bueno Esto comienza A partir De este viernes 20 de marzo Hasta el próximo 20 de abril Esta cuarentena Digamos En la que entraría México Sin embargo Hasta el día De hoy Hubo muchas controversias El fin de semana Porque no se suspendieron Varios conciertos Muy grandes Conciertos De Muchísima gente Y que Pues los Los gobiernos locales Decían No, no No se va a suspender Nada de esto También Lo que hace El ejecutivo nacional El presidente De la república Es No quiero Que ustedes se alarmen Por lo tanto No estamos suspendiendo Cosas No sabemos Todos Creo que todo esto Es una gran confusión Mi querido Héctor Para todos No sabemos Que esté bien Que esté mal Lo decías Al principio Esto Hay muchísimas teorías De la conspiración Alrededor de esto Hay muchos Dimes Y diretes Alrededor del virus Entonces Realmente No sabes Qué creer No sabes Si tu gobierno Está haciendo Lo mejor Lo peor Pero hasta el momento La situación Que vivimos Es que esta semana Todavía salimos A trabajar Todavía Los niños Están en la escuela Los adolescentes Los jóvenes Y hasta el próximo viernes Se entra en una cuarentena En donde se espera Que solo Lo necesario Es decir La gente que a fuerza Tenga que salir a trabajar Porque No puede parar Sus actividades Bueno Tendrá que hacerlo Pero Me imagino Que también Los transportes públicos Y todo Pararán Hasta el momento No se ha hablado De cerrar fronteras Es decir Nuestro país Todavía está recibiendo De hecho A mucha gente Al cerrar Estados Unidos Sus fronteras Con Europa Claro Muchos vuelos De Europa Van a México Están siendo Reenviados A México Se les pone En una cuarentena Es decir 14 días Para que ellos pudieran Ingresar de nuevo A Estados Unidos Eso es lo que Se está comentando Sin embargo Diario Diario La información Cambia Ayer dijeron Una cosa Hoy otra Tal cual Puede ser Que el día de mañana Cierren fronteras Y pues bueno Esto puede suceder Aquí Y en cualquier otro País de Latinoamérica No sé Pero Yo les estaré Informando Como una reportera Como tiene que ser Carmen Peña Con nosotros Numeral Cuarentena Paranormal Hoy usamos en Twitter Numeral Cuarentena Paranormal Tenemos En esta Primera parte Del programa Un material Exclusivo De historias Del más allá Hoy te presenté Distinto Pero lo digo Ahora Carmen es Locutora Periodista Actriz de doblaje Conductora De historias Del más allá El programa Líder Del fenómeno Paranormal De los misterios De las historias En radio Y TV Mexiquense Y Obviamente Hay un material Exclusivo Una producción Para abrir el programa Carmen Exacto Y esa Presentación Siempre me gusta Mucho Mi querido Héctor Me hace sentir Importante Lo eres Lo eres Bueno Muchas gracias Mi querido Héctor Bueno Esta primera Yo quisiera que la escucharan Después comentar un poco Acerca De esta fobia Tenemos una sección En el programa Historias Del más allá Que se llama Miedos extraños Entonces Este es uno De esos miedos Extraños Que además Creo que Queda muy bien Para este momento Para esta situación Mundial Y que quiero que lo escuchen Para que Todos veamos Todos reflexionemos Hasta qué punto Estamos cayendo En las fobias Que el mundo Que el mundo Que nuestro país Que nuestro vecino Que las noticias Y los medios de comunicación Nos imponen Vamos a escuchar esto Miedos Miedos Extraños Miedos Extraños Fobofobia Existen Existen muchas personas En el mundo Que su mayor miedo Es tener miedo ¿Por qué? Hay quienes no desean De ninguna manera Experimentar los síntomas Que provoca el miedo O la ansiedad Como Palpitaciones Mareos Vértigos Pérdida de concentración Sentir eso Les provoca Un miedo Insuperable ¿Qué ocasiona Esta fobia? Constantemente La persona Que padece De este trastorno Reproduce Un episodio De ansiedad Una conducta De observación Propia Aunado a esto Percibe Sensación de miedo A morir A la locura Y miedo A perder Por completo El control De la situación Evidentemente De no ser Tratada Esta fobia Puede llevar A bloquear La vida Cotidiana De la persona El que la padece Evita alejarse De los lugares Considerados Seguros Por él ¿Y tú? ¿A qué le tienes Miedo? Historias Del más allá Bueno El miedo Al miedo Las fobias Viene como anillo Al dedo A todo lo que está Pasando en el mundo Con el coronavirus Carmen Exacto Héctor ¿Qué queremos Hacer? O mínimo ¿Qué también Intentamos? Como medios De comunicación Tenemos una gran Responsabilidad Y tú lo sabes Mi querido Héctor Lo estuvimos Platicando También No se trata Solo de dejarte Llevar Por lo que Todo el mundo Dice Y por lo que Todo el mundo Te empieza a aconsejar Y cuidado Porque si sales A la calle Y seguramente El día Mañana Tú vas a tener Coronavirus Y mira Creo que en estos Momentos Lo que más Queda hacer Es Tener confianza Tener fe En aquello Que cada uno Crea Y que es muy Respetable Pero creo que De eso sirve Esa fe O de eso sirve Esas creencias Que tenemos Darnos esperanza En los momentos Más difíciles Como humanidad Como sociedad Que vivimos Dos No alarmarnos En México También a lo mejor Te tocó Héctor Que la gente Comenzaba a salir Y comenzaba A hacer compras De pánico Que muchos decían Lo único que hacen Es encarecer Los productos Y A lo mejor Algo que no Necesitabas Ya lo tienes En casa Y que Si alguien Lo necesitaba Por ejemplo Las mascarillas O los cubrebocas Como le decimos Más en México Mucha gente Comenzó a comprar Cajas De mascarillas Porque No querían Que el virus Les llegara Entonces Son estas cuestiones Que como ser humano Tienes que Hacer Una introspección Y pensar ¿Qué estoy haciendo Yo Ante este virus Ante estas noticias Si existe o no El virus Yo no lo puedo saber Si es Un fraude A nivel mundial Por cuestión económico Ninguno de nosotros Va a poder Hacer nada Si es realmente Un virus Que está en las calles Que está en la casa Que puede tener El vecino Tampoco vamos A poder contenerlo Es lo que queda Como seres humanos Tranquilizarnos No dejarnos llevar Por este fatalismo En redes sociales Por este fatalismo En los medios De comunicación Donde te están Bombardeando De información Que a veces Es falsa Y donde Te están diciendo Ya la cosa está peor Y cada vez Estamos peor Creo que lo que nos queda Es mantener la calma Como tú lo decías Estar en casa También entiendo Que muchos dirán Bueno Y aún amigos argentinos Dirán Bueno a lo mejor Es fácil decirlo Si lo puedes hacer Porque Héctor está En casa Haciendo su programa Porque a lo mejor En México Les están dejando Retransmisión De un programa No lo sé Pero Lo decimos Desde el sentido En que también Existe la sugestión Y la sugestión Lo sabemos En hechos paranormales Si tú empiezas A sugestionarte Si Si tú ves Una película De terror Y en esa película De terror A las 3 de la mañana La persona Despertaba sudando Y tú te empiezas A sugestionar Y tú Antes de irte a la cama Estás sugestionado Sobre lo que pueda pasar Es muy probable Que tú A las 3 de la mañana Comiences A tener Estos síntomas Comiences a despertar Sudado Y además Alterado Y quedas el reloj Y son las 3 con 2 de la mañana Y entonces digas Ya me está ocurriendo Todo lo que pasa En la película No Es que tú Dejaste Que esa producción audiovisual Entrará tanto En tu psicología Que ahora Tú eres parte De ese miedo Y lo estás viviendo Y que muchas producciones Eso buscan Hacerte temblar De miedo Esto Este error Claro Este error Del real Yo diría Este error Pues que estamos viviendo Como sociedad Pero Mi mensaje sería Tranquilos Los que podamos Quedarnos en casa Hagámoslo Consumamos Solo lo necesario No necesitamos Tantos rollos De papel De baño Como el síndrome Pomo Dice Ve a comprar Tantos papeles De baño Al supermercado Y también Pues no necesitamos Quedarnos Pues teniendo más De la cuenta Simplemente Amigos Seamos seres racionales Vivamos Con mucha cautela Esto que está viviendo En México Y en Argentina Y estoy muy segura Creo que Hay positivismo En todo esto Que lo mejor De nosotros Puede salir En estos momentos Para que cuando Todo termine O por lo menos Se normalice Pues veamos Que nuestras actitudes Como sociedad Fueron las mejores Si Este aplauso Es para ella Carmen Peña Que está en vivo Desde México Con nosotros Usamos Numeral Cuarentena Paranormal En Twitter Numeral Cuarentena Paranormal En un rato Volvemos con Carmen Pero como te siguen Como te escriben A vos Y al programa Carmen Por favor Amigos Escríbanme En Twitter Arroba Carmen Elipef Esa es mi cuenta Oficial Arroba Carmen Elipef También me pueden Encontrar en Facebook La página Carmen Peña También en Instagram Carmen Peña Y nuestro programa Bueno Hasta el momento Sigue en vivo Así es que ustedes Podrán escucharlo Vía Facebook De una A tres De la madrugada En Argentina Para que Pues un poquito También todo esto Nos relajemos Escuchemos terror Y ahí se nos vaya Un poquito Este tiempo De cuarentena Una a tres De la mañana Podrán buscar La página Historias del más allá En Facebook La página con mayor Número de seguidores Es la oficial Porque además Ahí hacemos una Transmisión en vivo Que no se pueden perder Carmen Peña Está en vivo con nosotros Noche de martes En un rato Volvemos Carmen Venga Héctor Beso grande Estamos en vivo Numeral cuarentena Paranormal Numeral cuarentena Paranormal Hoy es Como siempre Un programa fuerte Pero además Con una atmósfera especial Noche a noche El coronavirus Está más presente Mucha gente En cuarentena Mucha gente Sola Y solo Solos del otro lado Escuchando la radio La cuarentena Tiene la cara Oscura O negativa De la soledad Para aquellos Que no la eligen Y deben cortar Vínculos sociales Con su familia Con sus amigos Pero ¿Saben qué? La radio Es la gran compañera La radio Es la gran amiga Que está ahí Con vos Y estamos todos juntos Miles de personas En todo el mundo Viviendo Como decimos nosotros Este ritual radiofónico Que es la trasnoche Paranormal Quedate tranquilo Quedate tranquila Que no estamos solos Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli Noche paranormal Mandanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Buenas noches Te comento El otro día Estaba haciendo un asado En mi casa Y en el patio Tenía poca luz No se veía Casi nada Y estaba con mi nena Que tiene dos añitos Y para la edad Que tiene Habla muy bien Y de repente Me dice Mira papá A la nena Se le hablaba A un lugar Que no había nadie Entonces yo no le di bola Y al rato de nuevo Mira papá A la nena Hola nena Le decía Yo le preguntaba ¿A dónde está la nena? Ahí me decía La nena Me decía La panza ¿Qué tiene en la panza? Nana ¿Tiene nana en la panza? Sí, nana papá La nena Me cagué todo Héctor Me cagué todo Saludo a Claudia De Córdoba Para comentarles Que aquí en Córdoba Hay un noticiero Y pasó la noticia De En un campo Un campo De Córdoba El Quebracho Han comenzado a aparecer Animales Que les faltan los ojos Cuando el resto De los animales Se acerca Se nota el miedo Y automáticamente Salen corriendo No sé si están al tanto De esta noticia En el avión Facebook Y en el noticiero De Córdoba Capital Un beso Buen programa Y nada Me siguen acompañando Gracias Hola buenas noches Mi nombre es Fabián Quería comentarle Para alguna gente Que por ahí Lo que puedo llegar A contarles sirva Hay una diferencia Entre las armas De luz Y las armas Oscuras O los espíritus Oscuros O lo que algunos Llaman Demonios Nosotros Vivimos En un plano Y estamos Acompanidos De varias dimensiones En el mismo lugar Donde estamos Hay espíritus Que pueden venir A perturbar Espíritus Que pueden venir A avisar Espíritus Que no hace falta Que sean Tus muertos O mis muertos Que vayan Que vayan perdidos Ellos aprovechan Mucho Los espíritus Oscuros Lo que voy a tocar Los espíritus Oscuros Tocan mucho La parte De perturbar La mente De hacer Que la gente Tenga miedo Ellos se alimentan De eso Lamentablemente Hay cosas Horribles Que bueno Algunas personas Que están Escuchando Saben De todo Lo que Más allá De un muerto Lo que podamos Llegar Tener miedo Hay cosas Que no hacen Daño de verdad Que más de uno Habrá pasado Por eso Y hay espíritus Que no Que son de luz Que vienen A acompañar A guiar Son seres astrales Desde el momento Que nacimos Si alguno De lo que yo Hablé No me ha entendido Yo lo voy a volver A explicar mañana A mí me encantaría Que toquen El punto De las larvas astrales Que son peor Que un espíritu común O un espíritu de luz O un espíritu oscuro Las larvas astrales Para mí son peor Que un demonio Si Información Y comentar Sobre ese tema Me encantaría Escuchar Mándanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Gracias Por estar ahí Si querés salir Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Por whatsapp Vivo Al 11 27 84 107 3 No lo dudes O llamanos Por teléfono O por llamada De whatsapp 11 27 84 107 3 ¿Viviste alguna Experiencia Paranormal? Escribí vivo Al 11 27 84 107 3 Nos enviaron ayer un video Unos jóvenes Estaban grabando En un cementerio Obviamente buscando algún Fenómeno sobrenatural Cuando terminan de grabar Ciertamente no encontraron nada Pero cuando revisan la grabación En el teléfono Descubren Que en un plano al azar Entre los nichos Se materializa y desmaterializa Una entidad caminando Y se ve claramente Un alma en pena En el cementerio Aunque vos no lo creas Es un video real Que no tiene edición Ni truco Lo envió un oyente De Bebana El video Del alma en pena En el cementerio Lo acabo de subir A mi cuenta de Instagram Arroba Héctorlocutorok Todo el mundo a mi Instagram Héctorlocutorok Acabo de subir El video Del alma en pena En el cementerio Te invito a ir A mi cuenta de Instagram Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Mirá el video Mirálo varias veces Si hace falta Dejame tu comentario Dejame tu comentario En mi cuenta de Instagram Debajo del video En arroba Héctorlocutorok ¿Qué pensás que es? Si viviste algo similar En algún camposanto O cementerio Si alguien vivió algo similar Y te lo contó También puedes ver el video En tus historias en tus historias en tus historias de Instagram Con la flechita Compartí el video en tus historias de Instagram En Héctorlocutorok Ahí está el video Arroba Héctorlocutorok Compartilo Etiqueta Amigos o amigas Dejame tu comentario Compartilo en tus historias Arroba Héctorlocutorok ¿Qué te parece a vos? Numeral Cuarentena Paranormal Somos tendencia Puesto 4 En Argentina Numeral Cuarentena Paranormal Trending Topic Nacional 4 En la República Argentina ¿Quién habla? Por teléfono En vivo Buenas noches Buenas noches ¿Estás por ahí? ¿Estás? Bueno, hay un inconveniente Ya reconectamos Estamos en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hashtag Numeral Cuarentena Paranormal Numeral Cuarentena Paranormal Tu historia en vivo Numeral Cuarentena Paranormal Te repito El video Del alma en pena Caminando por los nichos Del cementerio En mi cuenta de Instagram Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de Pájaros muertos Historia recreada Basada en hechos reales Hacía ya una semana Que el teléfono No sonaba Isabel Suspiraba Agradecida Isabel era mi mujer Actual Yo cruzaba Los dedos Era la tensa Calma que antecede A la tormenta Gordo Dejate De psicopatear Con eso La vez que esta loca Se deja de romper Los huevos Por unos días Vos pareces Que la extrañas Sabes que es así Vos no la conoces Lo que es extraño Es que mi hijo Víctor No haya llamado Amor El nene ya está grande Sabe usar el teléfono Si hubiera pasado algo Ya hubiera llamado Recuerdo como si fuera Ayer el día En el que el juez de familia Le dio la custodia Completa a Sandra Por poco No terminó En la comisaría El juez Determinó Que siendo un niño De cuatro años Debía estar con su mamá Aunque ella Fuera mentalmente Inestable Y adicta A los fármacos En su defensa Debo decir Que el hecho De haber formado Pareja tan pronto No ayudó En mi pedido De custodia Pero bueno Las cosas se dieron así Creí que el calvario Terminaría ahí Cuán crédulo fui Denuncias de acoso Persecución Y lo peor de todo Víctor En medio del fuego Cruzado Ya pasaron dos años De la separación Desde hace unos meses La situación mejoró Por lo menos un poco Pero la conozco Sé que algo trama Y no sé Por dónde Vendrá El golpe En la noche La puerta del cuarto Se abrió violentamente De par en par Dormía con un ojo abierto Y de un salto Salí de la cama Agarré uno de mis Pesados botines De seguridad Y recorrí La corta distancia Que me separaba De la puerta De entrada No había nada Me enjuagué la cara Y puse la cafetera Para tomarme un café Eran las cuatro am Pero me sería imposible Volver a dormir Me quedé mirando la nada Un difuso haz de luz Se colaba por la ventana Desde la calle Una extraña silueta Me llamó la atención Nada exagerado Solo una de esas cosas Que bastan Para interferir En el campo visual Me acerqué a la ventana Y en el borde Vi a una pequeña torcaza Seguramente se había Estampado contra la ventana Estaba muerta La metí directamente En la basura Isabel es muy sensible A estas cosas A media mañana En el descanso Salí a llamar A mi pequeño Hacía casi una semana Que no hablaba con él El teléfono sonaba Y sonaba Pero nadie atendía No alcancé a guardar El teléfono Que empezó a sonar Hola Gordo por favor Vení a casa ¿Qué pasó mi amor? Estoy trabajando Encontré una paloma muerta La puta madre Sí bebé Yo la metí en el cesto De la basura anoche Perdona que no te dije No gordo no Una paloma Acaba de reventarse Contra la ventana De la cocina ¿Qué está pasando? No te preocupes mi amor Que no me preocupe Algo está pasando Isabel tengo que volver A trabajar Cuando llegue Vemos que pasa Sí Era raro Ella solía Hacerse demasiado la cabeza Después de todo Eran solo un par de pájaros De camino a casa Fui tratando de encontrar Una explicación al fenómeno Al llegar Me encontré con Isabel Con los guantes Limpiando frenéticamente Los pisos Era su manera De descargar los nervios Solo me quedaba hacer Como si no hubiera pasado nada Y aguantar el irritante Olor a lavandina De mi casa Vamos a comer ¿A vos te parece Que podemos comer En un lugar así? Sí No, no se puede Bueno Todas Todas están locas Quedate con la que tiene Mejores tetas Porque ninguna se salva Me lo decía mi viejo Y no se equivocaba Me fui a comprar una pizza Para cenar Y una cerveza Comimos tranquilos Como si nada hubiera pasado Hicimos el amor Esa noche dormiría Como un bebé En el medio de la madrugada Fui a la cocina Solo un adelanto Solo un adelanto ¿Qué se creen? Que la historia va a ir ahora Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto Héctor Rossi Te escucho desde Eternia Con Evelyn Y nos gusta cuando dices Es solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central retro Eso tan solo Eso tan solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor En un ratito La historia completa 11 de la noche 33 minutos Eso fue solo un adelanto De nuestra historia central retro En esta super noche de martes Somos Trending Topic 3 Podio en la Argentina Numeral Cuarentena paranormal Podio nacional Trending Topic 3 Numeral Cuarentena paranormal Si somos muchos En vivo Por teléfono Hola Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Se ha cortado Emilia Emilia Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Las Bueno Mi historia Data Desde que Tengo 10 años Siempre he estado rodeada De sucesos paranormales Sueños Digamos que Las primeras Apariciones Y contactos físicos Fue después de entrar En la adolescencia Escuchaba Que me llamaban De la Del Del comedor de mi casa De la ventana Que daba hacia la calle Sabía estudiar De noche Y entonces Me llamaban Por mi nombre Desde la ventana Después cuando he cumplido Los 24 años Empezaron A atacarme A atacarme De noche Si La primera vez Fue Mi pieza Tuve que Trasladarme A la pieza de adelante Porque mi pieza Era fría Fría Más o sea De que era invierno No se podía tolerar El frío Dentro de la pieza Entonces decidí Trasladarme En la pieza de adelante Por un tiempo Y fue ahí Cuando empezó El primer ataque Fue a la noche Cuando estaba Por acostarme Estaba Escuchando música Como siempre Lo hacía Y De un Momento a otro No me podía mover Tenía alguien Detrás mío Y siempre Soy de dormir Con las ventanas abiertas No me gusta Estar Encerrada Siempre Tengo que tener Una ventana Abierta Y en ese momento Tenía la puerta Abierta Que da un pasillo Al patio Y desde Esa puerta Apareció una figura Una figura Todo negro Que cubría Todo La altura De la puerta Más allá De Calculo Que dos metros Estaba bajo Estaba bajo El marco De la puerta De tu habitación Vos veías A esa entidad Si No podía Hablar No me salían Las palabras Escuchaba El ventilador Como si fuese Que pones Una paletilla Al ventilador Y lo único Que atiné Es tratar De rezar Rezar Y rezar Y rezar Y lo único Que recuerdo Es que esa figura Empezaba a avanzar Hacia mi cama Y Inconscientemente Me quedé dormida Después Del suceso Empezaron A suceder Cosas en casa Figuras Que Cruzaban De un lado Del patio Al otro Durante las noches Olores Un entreguero De vinagre Con Sangre coagulada En las piezas Hasta Chegó el punto De que bueno Durante un tiempo Buscaba Trabajos De noche Para no estar En mi casa Porque no podía De casa ¿Te visitaba Siempre La misma figura El mismo ser El mismo espectro? No Ha sido La primera vez Que lo he visto Después Eran figuras Pequeñas Que atravesaban Los patios De un lado A otro O me movía En la cama O amanecía Había veces Que dormía Y me levantaba Muchísimo Más Cansada De lo que Me acostaba Mareada Como si fuese Que habías tomado Esa sensación De resaca Cuando estás Tienes una fiesta El día anterior Y te vas a acostar Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Me pasó Me pasó Durante un tiempo Podemos llegar A la conclusión De que estas Entidades Estaban Molestándote No te hicieron Daño Pero te molestaban Sí Hasta que bueno Siempre he sido Católica Soy bautizada Hice la comunión En la iglesia Pero Me ha ayudado Mucho Siempre me ha llamado La atención La iglesia ortodoxa Hasta que entré Buscando ayuda Y una de las Mujeres Que me atendieron Me dio una estampita De San Jorge Y me dijo Que le Rezara Le orara Un Por la mañana Y a la noche Antes de acostarme Hasta que Bueno Todos los sucesos Llegaron Un momento De mi vida Que Me enfurecí No sabía Por qué Quería terminar Con todo eso No podía seguir Trabajando Noche tras noche Noche tras noche Evitando Volver a casa Me sentía más segura En las calles Durante las 3 4 de la mañana Que a veces Tenía que venir Caminando de mi trabajo Para hacer hora Y no volver Temprano a casa Hasta que Una noche Con mi pareja Estábamos afuera Era verano Me entré a dormir Estaba de franco Y sucedió lo mismo Sentí que alguien Me agarraba Detrás Por la espalda Y la señora Me acuerdo bien Que la señora Que me dio La estambita Me dijo Que no tenga miedo Que el miedo Es lo peor Que puedes tener Porque alimentas más Claro Es como el combustible Para estos seres Entonces Lo que hice Fue no tener miedo No sé De dónde Saqué fuerzas Pero Empecé A maldecir Y en un momento En un momento En un segundo Me levanté De la cama Y con una de mis manos Era como si fuese Que sostenía a alguien Del cuello Lo único que le dije Es que no me moleste más Que no me va a molestar más Porque no le voy a dar el gusto Esta es mi casa Y mi vida Y en ese momento Se sintió un olor Azufre En la pieza Que tuve que estar afuera Hasta que salió El olor Pero lo más extraño Que ninguna de mis casas Sintió el aroma Sintió el olor Solamente mi pieza Y desde ese día No molestaron más Se acabaron todo Aunque si he sido testigo De muchas cosas A lo largo de mi vida Pero Supongo que eso fue Lo que me marcó Y lo que Me hizo ver Que no estamos solos Buenísima historia Te agradezco La confianza Y la intimidad De contarla Y te mando un beso grande No Muchísimas gracias Muy bueno Tu programa Gracias Beso 12 menos 20 Fuerte ¿no? Numeral Cuarentena Paranormal ¿Querés salir al aire en vivo? Hacé como ella Escribí vivo Al 11 27 84 107 3 Te llamamos por teléfono Vivo Al 11 27 84 107 3 Si tenés una historia Y vos creés Que puede ser Historia Central Escribila Tómate todo tu tiempo Y envíala O por WhatsApp Escrita Al 11 27 84 107 3 O enviámela Por correo electrónico A Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto Com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto Com Hola Héctor Corría el año 1930 Cuando en una localidad de Santiago del Estero Nació Ramón Mi padre A días o meses de haber nacido misteriosamente una noche Mi padre desaparece de su cuna Mi abuela desesperada y con la ayuda de vecinos y la luz de los faroles Salen a buscarlo A lo lejos En dirección al monte se escucha un llanto Ese es Tatino Dijo mi abuela Así lo llamaban Fueron todos en dirección a donde se escuchaba el llanto Y al costado de una grieta como si lo hubiesen puesto cuidadosamente Estaba mi padre Sin un rasguño Aún con la mantita Y ahí fue cuando alguien dijo Se lo quiso llevar el diablo Mi padre creció y en su adolescencia empezó a actuar extraño Había noches que se internaba monte adentro y volvía al amanecer Tenía reacciones violentas y claramente Estaba cambiando Mi abuela lo sufría y hasta que un día Descubre donde dormía Mi padre dormía en un baúl lleno de libros oscuros Y ahí encontró la razón del cambio Sin dudarlo agarró querosén y fósforos Encendió ese baúl con los libros Sin darse cuenta de las consecuencias que causaría Porque mi padre Con una reacción de locura desapareció por varios días Y mi abuela A los días de haber quemado los libros Se enfermó y agonizó por siete días Me contó mi madre que era estremecedor Los lamentos de dolor que se escuchaban La conclusión que yo saco es que mi abuela interrumpió lo que mi padre estaba haciendo Dejándolo inconcluso La historia sigue Hasta la muerte de mi padre Pero es algo larga Y la dejo para otro momento Gracias Héctor Esta historia Es real Hola Héctor buenas noches Mira te cuento mi historia paranormal Una de las tantas Hace cuatro años y medio más o menos Falleció mi viejo Este bueno Lo enterramos al mediodía Cuando volvemos a la casa de mi mamá Este bueno Yo estuve dos días despierto Así bueno Me acuesto a dormir Duermo todo el día Cuando me levanto la noche Voy a la parte Digamos del fondo de la casa Un lavadero Galería abierta que tenía No me acuerdo que es lo que fui a buscar Pero bueno Cuando entro En medio de la oscuridad Porque no prendí la luz Este Digamos de la galería Es como que En medio de la oscuridad Lo veo a mi viejo Que estaba como Arrodillado Escondido Asustado Viste como los chicos Cuando se esconden atrás de las cosas Asustado Como con miedo No sé si De qué o por qué Pero bueno Entré Cuando entré a la casa Pálido Blanco Este Creo que más de una de mis hermanas Se dieron cuenta Y bueno Este Le agarré a mi Mi señora Le dije Vamos para casa Y bueno Me fui La idea era quedarnos a dormir Esa noche ahí Pero no La verdad que Este Me asusté Así que bueno Me fuimos para casa Un abrazo Hernán de Merlo Gracias Hernán Once de la noche Cuarenta y cinco minutos Recibo tu audio Tomate un minuto Y grabá tu historia Paranormal Tu evento sobrenatural El programa lo haces vos Enviámelo por Whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Por Twitter Abrís un hilo Con el hashtag Numeral Cuarentena paranormal Numeral Cuarentena paranormal Quédense con nosotros Ya regresamos Vebana 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 Vebanaradio punto com Vebanaradio punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Héctor Rossi Maimar Torelli La noche night Viaja escuchando Vebana radio Once Sesenta y seis Veintisiete Cincuenta y cinco Cuarenta y nueve El taxista premium De Vebana Once Sesenta y seis Veintisiete Cincuenta y cinco Cuarenta y nueve Daniel El taxista premium De Vebana Mensajería Noroeste Es una empresa Que brinda servicios De cadetería En moto Y minifletes En Ciudad de Buenos Aires Y todo el Gran Buenos Aires Brindan servicios logísticos Aportando soluciones operativas Para tu compañía Su equipo de mensajeros Está conformado por profesionales Con una amplia experiencia En el rubro Que garantiza que tu envío Sea seguro Aceptan mercado pago Trabajan con envíos flex Mensajería Noroeste Trámites bancarios en general Distribución de facturas Gestión de cobranzas Despacho de mercaderías Envíos y compras de mercado libre Recorridos fijos y programados Promociones para vendedores De mercado libre Entrega de paquetes y encomiendas Servicio de cuenta corriente Absoluta responsabilidad Y seguimiento de sus envíos Mensajería Noroeste Comunicate al 11-23-27-0403 11-23-27-0403 Mensajería Noroeste La noche night Estudio Maximiliano Giancarelli Especialista en accidentes de tránsito Asesoramos a empresas En los seguros de sus unidades Hacemos reclamos a aseguradoras En accidentes de tránsito Sea autos, peatón, bicicletas, motos O pasajeros transportados Hacemos reclamos en accidentes laborales Y su ART Agenda nuestro WhatsApp Y consulta sin compromiso 11-60-19-83-15 11-60-19-83-15 Estudio Maximiliano Giancarelli Especialista en accidentes de tránsito Los mejores chivitos de colonia Están en Carrito Lo de Marcos Aparicios, Arabia, esquina Baltazar Brum En zona de 3 avenidas Cuentan con métodos de pago de todas las tarjetas Crédito, débito y además La mejor cotización de pesos argentinos Delivery durante todo el día Y por medio de la app PedidoYa.com Donde podés realizar tus pedidos Y pagarlos con débito o crédito Los mejores chivitos de colonia Y una gran variedad de comidas rápidas También elaboración propia de pan artesanal Para cada uno de sus productos Carrito Lo de Marcos Teléfono 4522-8122 WhatsApp 096-771-021 Celulares extranjeros Más 598-96-77-1021 No te podés ir de colonia Sin pasar por Carrito Lo de Marcos Y si nombrás a Bebana Radio Trasnoche Paranormal O a mí, Héctor Rossi Y presentás tu documento extranjero Tenés un importante descuento Ya sabés Si vas para Colonia O estás en Colonia Uruguay Tenés que pasar por Carrito Lo de Marcos Aparicios, Arabia Esquina Baltasar, Bru La Noche Night Y Zona Arcade Multijuegos Te regalan un super fichín Se trata de un videojuego arcade Con más de 16.000 juegos Para volver a ser niños Y recordar la época de oro De los videojuegos Están todos los juegos retro Que marcaron tu vida Más de 15 consolas En un solo fichín Facebook.com Barra Zona Arcade Multijuegos En Twitter Zona Arcade Games Si querés adquirir uno directamente A través de Mercado Libre Usuario Zona Arcade A través de WhatsApp 11-68-92-69-17 Zona Arcade Multijuegos Suscríbete a Bebana Y llévate el tuyo Bebana La evolución de la radio ¿Querés ser auspiciante de Bebana Radio? ¿Querés acompañarnos con tu producto, servicio o negocio? Conéctate con nosotros Y sumate a la familia de Bebana Radio 11-27-84-107-3 Envíanos un WhatsApp que diga Quiero hacer publicidad en Bebana 11-27-84-107-3 Planes súper accesibles Quiero hacer publicidad en Bebana Al 11-27-84-107-3 Bebana Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com Porque ahora Tu celo es la radio ¿Querés difundir tu negocio, empresa, emprendimiento, evento corporativo o actividad profesional en las redes? Lo filmamos Te brinda la solución Creando contenido gráfico y audiovisual de calidad Realizado por profesionales Spots publicitarios e institucionales Videos para capacitación y difusión interna en empresas Videos explicativos Diseños de banners y publicaciones para redes sociales Fotografía de producto Visita lofilmamos.com.ar y conoce más de nuestros servicios Llámanos al Más 54-11-7514-0321 O envíanos un Whatsapp Al Más 54-911-3625-5536 Búscanos en Instagram y Twitter Arroba lofilmamos Trae tu proyecto Y en lo filmamos Lo hacemos realidad Bebana 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 Radio Bebana Radio Bebana Radio Bebana Radio Bebana Radio Bebana Radio Porque ahora Tu celo es la radio Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Mandanos un audio por Whatsapp Al 1127 84-107-3 1127 84-107-3 Esta historia ocurre en la casa de mi abuela materna Mi abuelo antes de fallecer, joven Pierde su alianza de matrimonio Y en el comedor de la casa de mi abuela Había una grieta en el suelo Que siempre la tapaban con material Y se descubría, ¿no? Sola La tapaban con material Y se volvía a salir al material, ¿no? Siempre se descubría la grieta Y bueno, hasta que un día La quieren arreglar mejor Rompen un poco más Y encuentran adentro de esa grieta La alianza de mi abuelo Ya fallecido para ese entonces Así que bueno Descubren bien Vuelven a tapar todo con material Y bueno, a partir de ese momento Nunca más se volvió a descubrir esa grieta Mariano de Montegrande Hola, ¿qué tal? Buenas noches Soy Hugo Boulogne Y esto, lo que le voy a contar Viene pasando seguido en casa Que mi señora por ahí se desperta a la noche Llorando Escucha voces Algo que le oprime el pecho Y el viernes lo que le pasó también Se despertó llorando Mientras yo dormía Ella se despierta llorando Y yo le hablaba Y lloraba Y lloraba Como si le costara respirar Y después cuando se calma Me dice que había escuchado Como una sonrisa Fea Que la tenía Bien pegada al oído Alguien que se le reía Una sonrisa muy fea Y yo me reí Pero en ese momento Por ahí se siente Más o menos El escalofrío Cuando ella te cuenta Y verla Y verla llorar Y la verdad que ya Varias veces pasaron cosas así En nuestra pieza Muchas gracias Buenas noches Y está muy bueno el programa Hola Héctor Soy Guadalupe Si bien vivo en Córdoba ahora Yo soy de Nauquén Mira El viernes Tuvo un sueño Me desperté Tipo Siete de la mañana Bueno En sueño Se supone que había un muerto Abajo de mi cama Yo me desperté Porque me asustó un poco Por la tarde Recibo la noticia De que Había fallecido Un Ex Cuñado mío Es muy importante Que envíes tu audio Porque el programa Lo hacemos con tus historias Por eso no tengas vergüenza Y no te consideres Solo oyente del programa Sos protagonista Todas las historias Son interesantes ¿Cuál fue tu experiencia Paranormal? Envíame un audio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Animate Si quieres salir al aire En vivo Vivo Al 11 27 84 107 3 Por hilo de Twitter Numeral Cuarentena Paranormal Numeral Cuarentena Paranormal Necesitamos Que te suscribas A Bebana Para que podamos Seguir Es un aporte Tu granito De arena 150 mangos Por mes Cuesta La membresía Que te permite Acceder a sorteos A premios A los programas Grabados Pero por sobre todas Las cosas Ayudarnos A seguir Te gusta el programa Te gusta el ritual Bueno Que no se termine Repartimos la mochila Entre todos Suscribite ahora www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O enviame un mensaje Privado En cualquiera De mis redes sociales En Arroba Héctor Locutor Por Twitter Héctor Quiero suscribirme Como hago O escribime Por Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Por privado De Instagram Los leo a todos En Héctor Locutor Ok Mándame tu mensaje Privado De Instagram Héctor Quiero suscribirme Yo te cuento como O enviame un whatsapp Al 11 27 84 173 Héctor Queremos suscribirnos 11 27 84 173 Hoy pedimos A dos voluntarios Todavía no aparecieron Que puedan hacer Un pago anual En lugar de ir Mesa a mesa Al pago fácil O al rapipago Pagás una sola vez Todo el año Hasta marzo de 2021 Con un super descuento Podés ayudarnos Escribime un whatsapp Héctor Quiero hacer el pago anual Al 11 27 84 173 Si no En mi twitter En arroba Héctor Locutor El tweet fijado Tiene el link Del pago anual A ver si lo podés Hacer hoy Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Ahí tenés el link Y hablando de twitter Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Te invito a escribir En twitter ahora Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Todos en vivo Y todos en twitter Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Somos puesto 3 Vamos por más Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Así Así llegué A la última hora De numeral Cuarentena Paranormal Hola Héctor Te quería decir Que yo de chiquito Tenía No sé Pero yo con mi Gaya O sea Mi abuela Yo le digo así Porque costumbre De chiquito Le digo así Esa es una pregunta También Porque le digo Yaya No sé por qué Bueno Yo Yo me acuerdo Eso fue cuando Tendría 3 3 Tendría Sí Me voy Y veo Yo estaba No Yo ya estaba acostumbrado Porque yo les mandaba Cartitas Como Preguntándole Cosas Yo le pregunté Por ejemplo A mi A mi Yaya O sea A mi abuela Sí Estábamos Merendando Y yo le había Mandado una cartita A los duendes Les dije Que si me Les dije Si mi mamá Porque me No sé No recuerdo Muy bien Y yo les pregunté Si mi mamá Me la iba a devolver Bueno La cosa es que Pasar Media hora Y yo lo dejo En un lugar Escondido Estábamos tomando La leche Y un avioncito Me cae En la leche Estábamos con mi Yaya Estábamos viendo La tele Yo al principio No le di bolilla Pensé que se cayó Y cuando me fijo Tenía una silueta Extraña Que no sé Donde la tengo Una silueta Extraña Y decía Sí Si te portas Mejor Te lo va a dar Supuestamente A los Cero años Cuando sos chiquito A los cero años De los cero Hasta los ocho años Te puedes comunicar Con los duendes Yo después De cumplir Los nueve Ya no me comunicaba Con los duendes Me acuerdo Que el día anterior De mi cumpleaños Me mandaron Una cartita Fue mi Esa mi experiencia Héctor Mandamos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rossi Y Mai Martorell Noche Paranormal Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal Noche De martes Usamos Numeral Cuarentena Paranormal Numeral Cuarentena Paranormal Para reportarse En qué ciudad En qué país En qué provincia En qué pueblo Desde dónde nos escuchás Estás viviendo la cuarentena Vos también Bueno Subí un video O una foto A Twitter Numeral Cuarentena Paranormal Numeral Cuarentena Paranormal En México Está ella En un rato Cuando llegue la una De la madrugada De Argentina Serán las 10 De la noche De México Y allí comienza Historias Del más allá Su programa Favorito En radio Y TV Mexiquense Y ella Está con nosotros Nuevamente Es Carmen Peña En vivo Hola Carmen Estás ahí Hola Hola Héctor Regresamos Con mucho gusto A esta transmisión Ya preparándonos Justamente Para nuestro programa Historias del más allá Que en unos cuantos minutos más Entrará al aire Un beso para Rubén También Para toda la gente De la radio Carmen Claro Claro Con gusto Mandamos esos saluditos Ahora sí Ahora sí Virtuales Virtuales Más virtuales que nunca El otro día cuando estuve en México Me di cuenta Primero que no se besan Como nosotros Hola que tal Como te va Y nos damos un beso Aunque sea dos varones Dos mujeres No Es como hay como una distancia Bien por ustedes Cierto Bueno como te decía Solo Sobre todo con los hombres Claro No Cero besos entre hombres Si es un hombre y una mujer Sí Normalmente si estás conociendo Por primera vez No Evitas solo Solo darle la mano Hola como estás Me llamo tal Y ya está ¿No? Digamos que yo conozca A un chico nuevo Hola que tal Y mantenemos distancia Ya que lo conoces Entonces sí Llegas con el beso El abrazo Y todo Pero entre hombres Jamás Aunque sean súper amigos Nunca se van a dar un beso Yo lo hice todo mal Porque a todos Los hombres que saludé Les iba a dar un beso Y se quedaban como petrificados ¿No? Sí 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 Sabes que Sabes que Pues en nuestra cultura Es muy El hombre jamás Se va a dar un beso Perdóname Te voy a decir algo Nosotros los argentinos Somos machistas Pero los mexicanos Son más machistas Que nosotros Yo creo que sí Tremendo Mira que escuché Cada conversación Mamita querida Sí me imagino Entonces De verdad que Hay cada caso Pero Tiene mucho que ver Con eso Es decir Entre hombres ¿Sí? Pierdes masculinidad Si tú te besas Con otro hombre Claro Entonces Claro Mujeres Una mujer con otra mujer Sin problema Igual Se besa Se abraza Pero los hombres Son más hasta De dar un golpe Con Con Sí Con el puño Hombro con hombro También vi que Tocaban como Era como Hombro con hombro Sí O la espalda O la espalda Es muy común Darse un golpe Muy fuerte Que hasta todos decimos Oye Qué onda ¿Por qué se golpean Tan fuerte? Pero bueno Dar un golpe fuerte En la espalda Uno del otro Pero no un beso Jamás Bueno Ahora igual Con coronavirus Nada chicos Ni acá Ni en México Ni en nada Nada De nada De nada Quédense en sus casas Mantengan dos metros De distancia Con el otro Saluden con un guiño De ojos Levantando la mano Los que tienen que salir Los que no le queda Otra que salir a la calle Y cuídense Por lo menos Hasta que tengamos Más certezas A cuidarnos Hasta que tengamos Alguna certeza De qué está pasándonos En el mundo Usamos Numeral Cuarentena Paranormal En Twitter Abierto para todo el mundo Numeral Cuarentena Paranormal Y Carmen Traes La frutilla De la torta En unas semanas La anterior Y esta Donde te enfocaste En algo que es tremendo Que son las posesiones Y los exorcismos Exacto Y además Mi querido Héctor Uniéndonos A este numeral Cuarentena Paranormal Que están usando Muchísimo Ya vi A través de Twitter Mucho Mucho Este numeral Así es que Bueno Vamos a dar Unas recomendaciones En esta cuarentena Que nos queda Vivir en casa Que podemos hacer Muchísimas cosas En casa Y que Una de ellas Muchos me dirán Bueno Ahora es ver Series Ver películas Claro Claro Pero También No cansemos Demasiado Nuestra vista Estar Cuatro Cinco O seis Horas Ahí Puede Dañarnos Mucho Así es que Yo los invito A que Nos vayamos A algo Que no estén Desuso Chicos Y que No está De más Tenerlo En casa Bueno Una de Una recomendación Que traigo Para esta noche Es un libro Sobre Exorcismos La semana pasada Hablábamos De un exorcista Famoso Del Vaticano Ya fallecido Gabriel Amort Ahora Hoy traemos Pues esta Recomendación De su libro Que se llama Un exorcista Raconta En italiano O narraciones De un exorcista Que perfectamente Ustedes pueden Descargar de internet También comprar En amazon A lo mejor En cualquier librería Ustedes lo podrán Adquirir Pero bueno Si la idea Está en que No salgamos de casa Lo podemos conseguir En internet Así es que Yo quisiera Que escucharan Un poquito Una sinopsis De lo que Nos va a hablar Este libro Para que Se queden Con las ganas Y corran Corran A su computadora A buscarlo Y puedan leerlo Vamos a escucharlo Dato Del más allá Los siete libros Más terroríficos Sobre exorcismo Cuatro Un exorcista Narraconta Narraciones De un exorcista Escrita en 1990 Por El exorcista Italiano Gabriel Amor El autor El autor de este libro Fue ordenado Sacerdote católico Y convertido En exorcista Oficial En 1986 Fundó La Asociación Internacional De Exorcistas En 1990 Y a lo largo De su prolongada Carrera Realizó Más de mil Limpiezas Espirituales Entre las páginas De esta obra literaria Gabriel Amor Plasmó parte De sus escalofriantes Enfrentamientos Contra los demonios Que poseían A diversas personas Y también emite consejos Para estar protegido De los ataques De Satanás El exorcista Explica que a los que le pedían Realizar un exorcismo Siempre les aconsejaba Ir primero Con el psicólogo Para descartar Que la supuesta posesión Fuera más bien Algún padecimiento Psicológico Sin embargo Cuando el experto De la psique humana Le asegura Al padre Amor Que si se trataba De una posesión Demoníaca Entonces Actuaba De inmediato En este libro Se puede leer Que la causa Más frecuente De posesiones Son los Maleficios Los cuales Originan Cerca del 90% De los casos De posesión Estos maleficios Según explica Amor Son males Causados Por una persona Recurriendo al diablo A través de Hechizos Maldiciones Mal de ojo Vudú Entre otros En la parte Medular De este escrito El padre Amor Narra como En algunos casos De posesión Demoníaca Las víctimas Llegaban a escupir Cosas extrañas Por la boca Como clavos Cadenas Además De levitar En el aire Uno de los casos Más terroríficos Que vivió El exorcista Fue el de la italiana Antonella Que estuvo poseída Por cinco demonios Durante más De diecisiete años Ella comenzó A sufrir De ataques Violentos Después de que Recibía La eucaristía En la misa Y entraba En trances En los que Hablaba Arameo Y alemán Idiomas Que desconocía Por completo En sus ataques Se necesitaban Tres hombres Adultos Para contenerla Después de cuatro años De ser sometida A exorcismos Sus ataques Se fueron volviendo Menos violentos Hasta desaparecer Del todo En sus páginas El autor de este libro Explica que En los exorcismos Por lo general Comienzan con Una ronda de oración Ayudado por Algunos asistentes Para lanzar Posteriormente Su ataque espiritual Rezando Y cantando En latín Y mandando A los presuntos Demonios A que digan Su nombre Y se Rebele También El exorcista Gabriel Amor Advierte que Todo el mundo Es vulnerable A la acción Del diablo Sin embargo Mientras las personas Eviten practicar El ocultismo O espiritismo Evitarán abrir Las puertas Al demonio De igual manera Aconseja a las personas Mantenerse en el camino Del bien Y la fe El exorcista Del Vaticano Como también Era llamado Gabriel Amor Murió El 16 de septiembre De 2016 Dejando escritas Muchas de sus Terroríficas Vivencias En el libro Un exorcista Racon Narraciones de un exorcista Cuando la noche Llega Las pesadillas Se convierten En realidad Historias Del más allá Historias del más allá Y hoy son historias Del más acá Porque están cerca Gracias a Carmen Y a todo el equipo Presentes en Argentina En esta numeral Cuarentena Paranormal Y todos datos Y todos datos Los que escuchamos Completamente reales Carmen Exacto Mi querido Héctor Así es que Si ustedes Quieren leer Un poco más Acerca de una persona Que realizó tantos Exorcismos En su vida Pues háganlo Ya lo saben Narraciones de un exorcista De Gabriel Amor Ustedes pueden buscarlo Así En su buscador De preferencia En internet Y También Quisiera Decirles Acerca de otro libro Que les recomiendo Es un libro Que hace poco Me enviaron Que tuve la curiosidad De empezar a leerlo Y me encantó Me encantó Porque Al final Es una película Perdón Una novela De suspenso Del escritor de terror Dean Combs Y Bueno Probablemente muchos Ya lo hayan escuchado En redes sociales Porque ahora Lo más terrorífico O Lo más escalofriante De De este libro Que se llama The Eyes of Darkness O Los ojos de la oscuridad Es que En sus páginas En esta novela Que es futurista Hay Hay varias cosas Que tienen que ver Mucho Con este virus Y hay una frase Bueno Hay una hoja En sí Que contiene Muchas cosas Escalofriantes Porque En una de ellas Dice Alrededor Del 2020 Una severa enfermedad Tipo neumonía Se va a esparcir Por todo el mundo Afectando Los pulmones Y los bronquios Resistiendo A los tratamientos A los tratamientos Conocidos Así señala Uno de los textos De Cont Y lo más escalofriante Mi querido Héctor Es que A este virus Él le llama Wuhan Guión 400 Porque según su novela Este virus Se comienza Bueno Para él Se crea En un laboratorio A las afueras De la ciudad De Wuhan China Y de ahí Se empieza A esparcir Para todo el mundo Que coincidencia Tremendo No sabemos Si el virus Fue creado A propósito Pero si sabemos Que China Fue el epicentro Originario Hoy es Italia El epicentro Del virus Europa Pero en principio Fue China Y luego El virus Que ataca Justamente El aparato respiratorio Exactamente O sea Hay muchas coincidencias De hecho Se empezó a ser Muy viral Este libro Te lo comento A mí me lo enviaron Obviamente Su versión original Es en inglés Pero ustedes Lo pueden buscar ¿Cómo se llama? Como Los ojos Los ojos De la oscuridad Los ojos De la oscuridad Los ojos De la oscuridad Dean Combs Es el autor Y Bueno Si lo quieren buscar En su En su forma original De Eyes of Darkness Y Lo he estado buscando A mí me lo enviaron De manera digital Así es que también Ustedes lo pueden Descargar Probablemente Y Si no Buscarlo Pues en alguna De las aplicaciones De libros A lo mejor Para sus teléfonos Celulares Ahí lo podrán conseguir En cualquiera De estas dos formas En inglés O en español O en español Pues realmente A mí me De verdad Me erizó la piel El poder leer esto Que además escribió Hace cuarenta años Y que Ahora He estado viendo Cómo se ha seguido A este Autor Que aún vive A Dean Combs Y entonces Él decía Por favor Dejen de preguntarme Dejen de estar Afuera de mi casa Tratando de conseguir Una entrevista Porque yo solo Soy un escritor Y yo solo Fue Imaginación Lo que utilicé Sí Que en el año Dos mil veinte Iba a haber Este tipo De enfermedad Respiratoria Que se iba a esparcir Por todo el mundo Y que además Iniciaba en la ciudad De Wuhan China Como lo hizo El coronavirus En la ciudad De Wuhan China Entonces Hay cosas Pues escalofriantes Pero mucha gente A partir de esto Pues entonces Dice Creo Que algunos Gobiernos Ya sabían Acerca de este virus Y ya sabían De la propagación Y ya sabes Las teorías De la conspiración Que vienen Pero que No sé ustedes A mí me gusta mucho Leer acerca de eso Porque a veces Dentro de todo eso Se esconde Un poco de verdad Y entonces Te queda más clara La situación Y dices Ok Creo que no debo Alarmarme tanto Si al final Son cosas Que pues No voy a poder cambiar Pero Yo les recomiendo Mucho que lo busquen Que lo lean Es una novela Y que puedan Estar más convencidos Que lean Acerca de estas teorías Que a lo mejor Si bien Nos confunden Pero que también Pueden ampliar Un poco Tu horizonte De lo que está Ocurriendo En estos momentos Señoras y señores Carmen Peña En vivo Noche de martes Numeral cuarentena Paranormal Numeral cuarentena Paranormal Carmen Gracias como siempre Por tu trabajo Por tu tiempo Por tu plática Por tu charla Y obviamente Te vuelvo a invitar A dar tus redes sociales Las del programa Porque en un rato Van completamente en vivo Con historias del más allá Mi querido Héctor Es un placer Para mí también Estar colaborando Con todos ustedes Es un placer Leerlo siempre En Twitter Me encuentran Como Arroba Carmen Elipev Arroba Carmen Elipev También En Facebook Carmen Peña O en Instagram Perdón Como Carmen Peña También Y A nuestro programa Lo encuentran En Facebook Como historias del más allá O también en Twitter Arroba Del más allá Quión bajo Esperamos Sus comentarios Esperamos Que todo esto Pase muy bien Ven en casa Y Arriba ánimo Porque también Hay muchas cosas Muy buenas Que pueden salir De toda esta situación Señoras y señores Carmen Peña Con nosotros Carmen Beso grande Hasta el próximo martes Ahí estamos Mi querido Héctor Estaremos el próximo martes Saludos para todos Abrazos Virtuales Besos virtuales También Que es lo que toca Por ahora Y Estaremos presentes Si Dios lo quiere El próximo martes Compartiendo Más y más datos Escalofriantes Te pido por favor No rompas la cábala Y cerrá la charla Como vos sabes Cierto Cierto Mi querido Héctor Bueno Es que de verdad Hoy Hoy no quería Desear tan mal Las cosas Pero es que Aunque yo no lo desee Y es que Aunque nadie lo diga Y aunque nadie Lo mencione Yo estoy segura Que tú Héctor May Martorell Y todos los que Escuchan Tras Noche Paranormal A través de Bebana Radio Van a tener A partir de ahora Dulces Pero muy dulces Besadillas Besadillas Noche Paranormal Noche Night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Mal Martorell Noche Paranormal 12 de la noche 19 minutos ¿Qué decías De las dulces Besadillas? Que estoy Pensando en hacer Una artística nueva Para el programa Haciendo un homenaje Más que una Una parodia Pero homenaje A Carmen Y en lugar De despedirme Diciendo Que tengan dulces Pero dulces Besadillas Voy a inventar Un discurso Y va a terminar Diciendo Que coman ricas Pero muy ricas Quesadillas Que ricas Las quesadillas La semana pasada Más o menos A esta altura De la semana Martes Estaba cenando Totopos Con guacamole Totopos son como Los nachos Los nachos Que ricos Pero hechos caseros No eran de paquete Tienen otro gusto Tienen otro gusto No son como Los macritos Mucho aceite igual Mirá que los macritos Juegan en primera No pero esos Estaban riquísimos Y tacos al pastor Comí Como empanadas abiertas Con un montón de relleno Bueno riquísimas También Pero que carne Pollo Todo eso Si todo cortadito Con especias Y con verduras Y no se que Y también comí Otra cosa Te comiste Un chapulín No Una torta De milanesa Una torta de jamón Claro La torta es como un sándwich Claro Torta se le dice al sándwich Era un sándwich de milanesa Pero que tenía Los condimentos riquísimos Tenía palta Mayonesa Queso crema Era una bomba La palta ya Me dijiste Que la venden por kilo No por unidad Como acá Un kilo de palta De aguacate Le llaman Salía 56 pesos Que los pesos No Aguacate es maní Guacamole Aguacamole Perdón No Guacamole no Aguacate Si Si aguacate Ok O me estoy equivocando No Guacamole es la pasta Guacamole es la pasta Aguacate Aguacate era Ah bueno Está bien Si El kilo 56 pesos El peso mexicano Ah si El maní es cacahuate Perdón Ah viste Si si El peso mexicano Es por tres Digamos Un peso mexicano Equivale a 2,90 pesos argentinos Ajá Así era Entonces 150 mangos 160 mangos Un kilo de palta En un kilo te entraban 20 paltas Que rico Sabes que vivo a palta Riquísimo Riquísimo Es un super alimento Estamos en vivo Quien habla por teléfono Hola Hola buenas noches Hola Bueno Arrugueti Se inhibió A ver para A ver un vivo Ahora En este momento 11 27 84 107 3 Somos tendencia Número 2 A nivel Nacional En Argentina Numeral Cuarentena Paranormal Trending topic 2 en la República Argentina Numeral Cuarentena Paranormal Sigan tuiteando Porque si ahora le meten Con todos Somos uno A ver si hay algún valiente 11 27 84 107 3 Que tenga una historia Para contar Que nos cuente Si está de cuarentena Cómo la está pasando Cómo la está llevando Cómo se siente Cómo se siente Estar en cuarentena Y escuchando La trasnoche paranormal También ¿No? Si claro Muchos del otro lado También los invitamos A llamar Por teléfono O enviar A través de Twitter Con el hashtag Numeral Cuarentena Paranormal Y pueden aprovechar Ya en esta recta final Del programa Subir fotos A Twitter Para además de subir La tendencia Mostrarnos Cómo viven La cuarentena Yo creo que hay muchos Hoy Que están escuchando El programa Y que no lo pueden Escuchar habitualmente Porque Mañana no trabajan Claro Porque están respetando La cuarentena Ya sea porque O tuvieron contacto Con alguien O tienen síntomas O viajaron O simplemente En su trabajo Le dijeron Bueno Vamos a A respetar La cuarentena Que propuso El gobierno Y chicos No tienen que Venir a trabajar Estás ahí En vivo Hola Buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamas? Por alguna razón Se activa Emilia Hola Emilia Emilia ¿Se activó? ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? ¿Qué pasó? Hola A ver ¿Estás ahí Emilia? Emilia ¿Estás ahí? Sí Aquí estoy Te escuchamos Un poco Te escuchamos Un poco Con delay Se fue Emilia ¿Y quién habla? Hola ¿Qué pasó? Hola Hola ¿Quién está ahí? Bueno Qué noche complicada Explotó ahora Vos pediste que llamen Están todos en vivo Hola ¿Quién habla? Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Alejandro De San Juan Hola Alejandro De San Juan Bueno loco ¿Tenés una historia? Mirá En realidad no Llamaba para Sobre la cuarentena Disculpá ¿Cómo la vivís? Sí, ¿Cómo la vivís? ¿Cómo estás? Mirá Yo soy taxista Y estoy trabajando Y ya Calculá que No hay casi nadie En la calle Sí Bueno Nosotros nos manejamos Por un servicio Como El Uber O el GPS Y Muy, muy poco Inclusive hemos llegado A un aseo Con el dueño del auto Para trabajar 8 horas A partir de mañana ¿Y vos tomás Algún recaudo Particular A la hora De subir un pasajero? Sí, sí O sea A ver Nosotros nos estamos Manejando mucho Con el coningel Y el soporte Estuvimos Tendo las unidades Y bueno Lo que tenemos que hacer ¿No? Sí, claro Obvio Y me imagino Que La necesidad De trabajo Supera Esta Esta cuestión De la cuarentena Y sí Sí, bastante Bueno Hay que sobrevivir Te mandamos un abrazo Gracias Gracias, Héctor Igual Igual Un beso grande A suscribirte todo Gracias Gracias Chau, chau Estamos en vivo 12 y 25 Son llamados en vivo Y además Un montón de personas Que están viviendo La cuarentena ahora Y que claro Quieren contar Cómo es Cómo es Esa situación En vivo Supera Ya sea La paranoia O la conciencia De quedarnos guardados Para resguardarnos Justamente del virus Pero Pero claro Ahí es el momento En donde Tenemos que ser solidarios Porque cuanto menos sean Para tomar el transporte público Menos Posibilidad de contagio Va a haber O sea No quiere decir Que la gente No tome el transporte público Solamente Lo va a tomar Aquellas personas Que se sienten Obligadas a tomarlo Porque Tienen que asistir Sí o sí Al trabajo ¿Quién habla? Sí, en vivo Hola 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 ¿Cómo te llamás? Hola, sí Mi nombre es Alejandro Alejandro Bienvenido Te escuchamos Es la primera vez Que hablo en vivo Pero Siempre escuchando En la radio Bueno, bienvenido Siempre lo más Tres en todas Vamos Alejandro Querido Bueno, tenés una historia Sí, sí Así es Me pasó El mes pasado Estaba acostado En mi cuarto Y empiezo a escuchar Que mi mamá Empieza A Como Como se te vea Una pesadilla Y cuando me acerco Veo una sombra En el sillón Que estaba Enfrente de ella Ella estaba acostada En el sillón Hola ¿Esa sombra Estaba dónde? Hola ¿Dónde estaba la sombra? Sentaba en el sillón Mirándola ¿Y tu mamá ¿Dónde estaba? ¿También En el mismo sillón? Sentaba en el sillón Mirando a mi mamá Ah Estaban enfrentadas Mi mamá Estaba en la cama De ella Ah, ok Ok Sí, sí ¿Y qué hiciste? Agarré la bilia Me acerqué Dejé la bilia En la mesita De luz De mi mamá La desperté Prendí la luz Le conté Lo que pasó Y me tranquilizó Y me mandé a la cama A dormir de vuelta ¿Y te pudiste dormir O te costó un poquito? No Me costó un montón Y sí, claro Tenía miedo Que le volviera a aparecer La sombra de vuelta Y sí ¿Y no la viste nunca más? No Fue esa sola vez nomás Ok Bueno, Ale Gracias por tu historia Gracias, chicos Como siempre Con ustedes Son todas Gracias Chao, loco Estamos en vivo 12 de la noche 27 minutos 11 27 84 107 3 Si quieren salir al aire en vivo 11 27 84 107 3 También además de contar una historia En estos programas especiales ¿Cómo se vive la cuarentena, May? Se vive Cada uno la vive diferente Hablábamos Hoy Lo cierto es que vivimos Hablando todos de la cuarentena Porque todos tenemos Algún pariente Que por la edad Tiene que hacer la cuarentena obligatoria Otros conocidos Que Tuvieron La La suerte Dentro de todo De que en sus trabajos Les pudieran dar los días Y ellos Poder aislarse Para protegerse Y para proteger a los demás Porque lo cierto es que ya casi Demasiado no importa Si 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 Alguien vino de viaje O no Al haber tantos casos Llegamos hoy a 75 70 Si 75 Al haber tantos casos ya Eh Es probable que haya más Porque 75 son solo los diagnosticados Entonces Sin generar Sin generar paranoia Hay que tener conciencia de que Cuanto menos contacto Tengamos Con el otro Mejor Ok Porque Se está investigando el virus Se sabe que Permanece en la superficie Un par de horas También se descubrió Que permanece en el piso Así que El limpiado de los zapatos Cuando se entra a la casa También es importante Bueno Hay que estar informados Hay que tratar de Mirar la tele Escuchar la radio Para informarse De boca de los especialistas Nosotros solamente reproducimos Lo que escuchamos de ellos Que son los que saben ¿Quién habla por teléfono? Hola 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 Beto de San Juan Hola Beto Bienvenido ¿Tenés una historia O querés contarnos Cómo vivís la cuarentena? Tengo una historia Tengo una historia Ok Te escuchamos Bueno Escuchamos Bueno ok Bueno Yo ahora tengo 55 años Pero cuando me ocurrió esto Yo tenía 22 Estoy hablando del año 1986 Es algo que yo lo cuento siempre Yo Una tarde Salí de acá De la ciudad de San Juan Hacia ¿Hacia dónde? Y en 3 ¿Hola? Sí, perdón Se entrecortó ¿Saliste de San Juan ¿Hacia? Se cortó Hola No, no Acá estamos Acá estamos Hacia Sonda Que es A 2 Ok Ah bueno Perfecto Salí de San Juan Esa Sonda Y Entre A 3 kilómetros de Sonda Hay un pueblo que se llama Marquesado O sea Está San Juan Marquesado Y Sonda Yo soy esta Sonda Que es un paseo En bicicleta Cuando Cuando voy a Este Y me devolví a la ciudad Cuando Sí, cuando Ya se estaba haciendo anoche Resulta que se me pincha la rueda de la bicicleta Y Este Bueno Yo tenía que Recién salía de vuelta de Sonda Y caminé Digo Hasta Marquesado Viendo si encontraba una bicicletería Que me parche en la rueda Porque tenía unos cuantos kilómetros Hasta llegar de vuelta a la ciudad En medio de la De la noche Llego al pueblito de Marquesado Que es muy chiquito Hay una casa En la oscuridad Digamos En la sombra En la penumbra de los árboles Con una ventana abierta Una casa muy antigua De las muchas que hay ahí Y sí Había una bicicletaría Eran como las 10 de la noche Bueno Qué sé yo Había una bicicletaría Dejo la bicicleta Me la reciben Le digo Yo no tengo plata Pero voy y vengo Y te pago Dejada nomás Qué sé yo Me la parchan a la bicicleta Le digo Ya vengo Y me fui Pedaleando hasta la ciudad De vuelta a mi casa Retiré dinero Y me volví A Marquesado A pagarle al bicicletero ¿No? Cuando he llegado Serían ya las 11 de la noche Obvio que estaba La ventana cerrada Es un ventanal muy grande De esas casas antiguas Con Zaguán Puerta al lado Bueno Ya cerraron Evidentemente Voy a golpear la puerta Por si acaso La gente esta Vive acá El bicicletero O si alquila Dejarle el dinero Al que le alquila ¿No? A la casa Golpeo la puerta Abre una ancianita Que se le veía Así el resplandor De la cara Por las luces Que tenía dentro De la casa Señora Buenas noches ¿Qué necesitan? Vengo a pagarle A los muchachos De la bicicletaría El arreglo De la bicicleta Que me han parchado Bueno No sé si viven acá Que se yo Cuando yo le explicaba El de pagarle El arreglo De la bicicleta Quisiera que Vieran la cara Que puso esa mujer Me abrió Abre los ojos Grandes Y me dijo Mientras Cerraba la puerta De golpe Y me dice Acá hace años Que no hay una bicicletería Y me cerró La puerta en la cara No entendías nada Claro Digo no Me equivoqué De casa Caminé un poquito Estaba cansado Digo vengo mañana Y busco tranquilo Con tiempo Marquesado es un pueblo De 10 cuadras No es muy grande No hay No es Nueva York Como para perderse Claro Al otro día volví En la mañana Reconocí la casa No había bicicletaría Digo me equivoqué De casa Caminé un poquito Caminé un poquito Para acá Para allá No había bicicletaría Ni dibujada Hermano Pero mi bicicleta La habían parchada Dios Sinceramente Estaba parchada Este Y los tipos La bicicletaría Tenía El banco Con la morsa Donde agarran La bicicleta Estaban escuchando Cuarteto Estaba el que hacía Arreglado la bicicleta Con los muchachos Al lado De unos amigos Conversando Tremendo Tenían el mate Tenían póster Todo Yo no sé No había bicicletaría Quien me parchó La bicicleta Sabrá Tremenda historia Tremenda historia Te mandamos un abrazo Bueno Un abrazo Gracias Impresionante Abrazo grande Beto Chau chau Llegó el momento ¿Guardamos la columna? Si por supuesto A mi siempre Yo siempre Prefiero hablar En vivo Con la gente Así que Si no se ofende nadie Del otro lado La dejamos para otro día La columna La dejamos para Mañana o próximos programas Porque Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia Central Retronumeral Cuarentena Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy Lista Para la historia Central Retronumeral Cuarentena Paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real De Pájaros muertos Historia recreada Basada en hechos reales Hacía ya una semana Que el teléfono No sonaba Isabel Suspiraba Agradecida Isabel Era mi mujer actual Yo cruzaba Los dedos Era la tensa Calma Que antecede A la tormenta Gordo Dejate Psicopatear Con eso La vez que Esta loca Se deja de romper Los huevos Por unos días Vos pareces Que la extrañás Sabes que es así Vos no la conoces Lo que es extraño Es que mi hijo Víctor No haya llamado Amor El nene ya está grande Sabe usar el teléfono Si hubiera pasado algo Ya hubiera llamado Recuerdo como si fuera Ayer el día En el que el juez De familia Le dio la custodia Completa a Sandra Por poco No terminó En la comisaría El juez Determinó Que siendo un niño De cuatro años Debía estar con su mamá Aunque ella Fuera mentalmente Inestable Y adicta A los fármacos En su defensa Debo decir Que el hecho De haber formado Pareja tan pronto No ayudó En mi pedido De custodia Pero bueno Las cosas Se dieron así Creí que el calvario Terminaría ahí Cuán crédulo fui Denuncias de acoso Persecución Y lo peor de todo Víctor En medio del fuego cruzado Ya pasaron dos años De la separación Desde hace unos meses La situación mejoró Por lo menos un poco Pero la conozco Sé que algo trama Y no sé Por dónde vendrá El golpe En la noche La puerta del cuarto Se abrió violentamente De par en par Dormía con un ojo abierto Y de un salto Salí de la cama Agarré uno De mis pesados Botines de seguridad Y recorrí La corta distancia Que me separaba De la puerta de entrada No había nada Me enjuagué la cara Y puse la cafetera Para tomarme un café Eran las 4 a.m. Pero me sería imposible Volver a dormir Me quedé mirando La nada Un difuso Haz de luz Se colaba Por la ventana Desde la calle Una extraña silueta Me llamó la atención Nada exagerado Solo una de esas cosas Que bastan Para interferir En el campo visual Me acerqué A la ventana Y en el borde Vi a una pequeña Torcaza Seguramente Se había estampado Contra la ventana Estaba muerta La metí directamente En la basura Isabel es muy sensible A estas cosas A media mañana En el descanso Salí a llamar A mi pequeño Hacía casi una semana Que no hablaba con él El teléfono sonaba Y sonaba Pero nadie atendía No alcancé a guardar El teléfono Que empezó a sonar Hola Gordo por favor Vení a casa ¿Qué pasó mi amor? Estoy trabajando Encontré una paloma muerta La puta madre Si bebé Yo la metí en el cesto De la basura anoche Perdona que no te dije No gordo no Una paloma Acaba de reventarse Contra la ventana De la cocina ¿Qué está pasando? No te preocupes mi amor Que no me preocupe Algo está pasando Isabel tengo que volver A trabajar Cuando llegue Vemos que pasa Si Era raro Ella solía Hacerse demasiado La cabeza Después de todo Eran solo Un par de pájaros De camino a casa Fui tratando De encontrar Una explicación Al fenómeno Al llegar Me encontré Con Isabel Con los guantes Limpiando frenéticamente Los pisos Era su manera De descargar Los nervios Solo me quedaba Hacer como si No hubiera pasado nada Y aguantar El irritante Olor a lavandina De mi casa ¿Vamos a comer? ¿A vos te parece Que podemos comer En un lugar así? Sí No, no se puede Bueno Todas Todas están locas Quedate con la que Tiene mejores tetas Porque ninguna se salva Me lo decía mi viejo Y no se equivocaba Me fui a comprar Una pizza Para cenar Y una cerveza Comimos tranquilos Como si nada Hubiera pasado Hicimos el amor Esa noche Dormiría como un bebé En el medio de la madrugada Fui a la cocina Tomé un vaso de agua Mientras guardaba el vaso Escuché un fuerte golpe En la ventana Era otra pequeña torcaza El ave Se estremecía Moribunda En el borde ¿Qué hacer? Si Isabel la veía Se iba a poner histérica Fui hasta la pieza A ver si dormía El ventanal De la habitación Estaba abierto De par en par E Isabel Batía los brazos Mientras se balanceaba Sobre el borde De la pared Corría hacia ella Y cuando alcancé A tomarla por el camisón Saltó al vacío ¡No! Su cabeza rebotó Contra la medianera Y casi como en cámara lenta Cayó hasta el suelo Bajé corriendo Mientras marcaba el 911 En el estrecho pasillo Yacía su cuerpo Estremeciéndose Con violentos calambres A la vez que la sangre Brotaba a raudales De su frente hundida Su mandíbula fracturada Dibujaba en su rostro Una macabra sonrisa 911 ¿Cuál es su emergencia? Por favor Manden una ambulancia A la calle Juan de Dios Vídele al 300 De mi ciudad Mi mujer se acaba De tirar por la ventana Por favor Que sea rápido Está grave La ambulancia No tardó en llegar La llevamos ya Al hospital No llegamos No me dejaron Subir a la ambulancia Así que fui con mi auto Las malas noticias No tardaron en llegar No había mucho que hacer Perdió mucha sangre Y masa encefálica Lo lamento mucho señor Me dijeron No entendí lo que pasaba Isabel no era así No tenía motivos Para hacerlo Mi teléfono empezó a sonar Era Sandra Sandra ¿Qué pasó? Es un mal momento Te pido disculpas Sandra Del otro lado del teléfono Escuché Cuatro tortacitas Volaron de su jaula Sobre la ventana Quedaron desplumadas Y me cortaron Una voz extraña Me dijo eso Era el teléfono de Sandra Yo sabía que algo Tenía que ver con esto Pero no sé cómo era ella El cirujano se acercó a mí Pero temblando Salí corriendo Y subí al auto La policía salió detrás de mí Yo sé Era sospechoso Pero mi hijo Estaba con una loca de mierda Tomé el acceso A toda velocidad La puta canción Retumbaba en mi mente Atendé el teléfono Carajo Un perro se atravesó en mi camino Y perdí el dominio del auto Casi me voy a la banquina Me tranquilicé Y arranqué de nuevo Aceleré Tenía que llegar Antes de que la policía Diera conmigo Aceleré a fondo El interior del auto Se llenó de un humo espeso E irritante Las sirenas se acercaban No podía detenerme Abrí las ventanas Y seguí No importaba Algo golpeó el parabrisas No podía ver qué era Otro golpe Y el vidrio se trizó La cabeza reventada De una pequeña paloma Que goteaba hasta el tablero Batía las alas Y no podía ver nada En limpia parabrisas Se atascó Traté de agarrarla Pero el cinturón no me dejaba Lo desabroché Las sostuve por el ala Y escuché las bocinas Y las luces me encandilaron Un chofer de colectivo Había advertido a la policía De un coche Que conducía en contramano Por el acceso sur La policía Identificó al conductor Rafael Caldera 35 años Su mujer Acababa de fallecer En el hospital Según las pericias Había sido arrojada Desde la ventana Por su cónyuge Tres móviles Se dispusieron Para su captura Los oficiales Declararon Que todo el camino Lo hizo zigzagueando A la altura De la avícula Loján Sacó medio cuerpo Por la ventana Y se dejó caer Los móviles No alcanzaron A detenerse Las motivaciones Del suicida Nunca fueron esclarecidas Pero el análisis De su comportamiento En los días previos A los trágicos sucesos Permitió trazar Con detalle Su accionar Cuando revisaron Su teléfono móvil Se encontraron Con que en los días previos Había realizado 300 llamadas Al número De su ex mujer Sandra Coniglione La mujer Se había mudado A una antigua casa familiar Ubicada en Fray Luis Beltrán Aparentemente Huyendo de Rafael Cuando la policía Fue en procura De la mujer Se encontró Con una escena Dantesca Los cuerpos De Sandra Y su pequeño hijo Se encontraban En avanzado Estado de descomposición Habían sido Arrojados Desde la terraza El último mensaje Recuperado Del teléfono De la mujer Era una confusa Melodía Que sonaba Con sirenas Detrás Enviado minutos Antes de que el hombre Se arrojara Del auto En movimiento El mensaje Decía Cuatro Torcasitas Volaron De su jaula Sobre la ventana Quedaron Desplumadas Historia real Solo fueron Modificados Los nombres De las ciudades Y de los protagonistas Pájaros Muertos Tu cielo Es la radio Trending topic Nacional Chicos Numeral Cuarentena Paranormal Hoy Numeral Cuarentena Paranormal Tendencia En la república Argentina Lo decía Hace un ratito Lo vuelvo a decir Ahora Porque siempre hay algún Caído del catre Como se dice Van a usar cuarentena Para un programa de radio Si porque cumple Con dos objetivos Primero Al ser tendencia Lo ve todo el mundo Cuarentena paranormal Y después Si tiene que ver con el programa Pero también tiene que ver con el espíritu De estar en sus casas De respetar la cuarentena Es una invitación Es una invitación copada Para disfrutar la cuarentena Si se puede De hecho la radio Rompe la cuarentena Y se mete en tu casa Pero además No se puede no ver La parte de entretenimiento Que genera la cuarentena Claro Todo el mundo está tratando De generar entretenimientos Como los maestros Están tratando de generar contenidos Para los niños en las casas Las plataformas de internet Los generadores de contenido De las plataformas web Nosotros O sea Estamos todos tratando De generar contenidos Para que la cuarentena Sea un poquito más amena ¿No? Así que va con la mejor De las intenciones Y con la mejor De las intenciones Llega volando Hoy virtualmente Porque no sale tampoco De su cuarentena Está muy bien Estamos todos en cuarentena Loco Él en su casa Es arroba Centuelaguila Bienvenido a la Argentina ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? Querida May Querido Héctor Y cada uno De los cuarentenos Bebaneros Que vos sois En esta emisión Me encantó Me encantó Cuarentenos Cuarentenos Bebaneros Oíme La cuarentena Se rompe En el buen sentido Con la radio ¿No? La radio no entiende Cuarentena Si nos hace estar Más cerca que nunca Sí Lo que rompe La radio De la cuarentena Sabe lo que es La mala soledad El mal aislamiento La incapacidad De poder decir Y ser escuchado Porque la radio Tiene esa magia Vos decís Y te escucha Y a su vez También el que escucha También puede decirlo En nuestro caso De las redes Y también De este vínculo Que no se acaba Con el programa Sino que se va Profundizando A lo largo del día Esa es la ruptura Que hacemos nosotros Le quiero mandar Un beso grande A Dani El taxista Que hoy subió Un chiste Que me pareció Fabuloso ¿Qué subió? Primero vi el video De Dani Y dije ¿Qué le pasó? ¿Por qué subió esto? Un video Que parece Como que está Él enfocándose En un espejo En un hotel Alojamiento Parece un hotel Alojamiento A ver Tani Si estás escuchando Eso es lo que parece Tu video Vago Si Un espejo Él frente al espejo Camisa abierta Haciéndose el gato Mal Haciéndose el gato Se gateó Y yo dije ¿Qué es esto? Se me ocurrió Leer el caption Obviamente De abajo Que es lo que Tendríamos que hacer Siempre Y decía Acá estamos Cumpliendo con la cuarentona Muy bien Y me pareció Fabuloso Excelente Algunos hacen la cuarentena Y otros cumplen Con la cuarentona Perfecto Me pareció fabuloso Así que le mando Un beso gigante Porque me arrancó Una carcajada Hoy Dani Excelente Estamos en vivo En el final del programa Con Arroba Centu El Águila Vamos a hablar un poco Del coronavirus Y de lo que significa La cuarentena Para todos Minuto a minuto Hay nueva información Día a día Cambia un poco Todo lo que se sabe Y de las acciones Que va tomando cada país Y en el caso De nosotros De mucha gente Que está ahora Cumpliendo la cuarentena Otros que han salido A laburar Que reflexión Te merece Esto que estamos viviendo Centu Digo Desde la enfermedad La posibilidad De sentirnos finitos O que nos podemos morir Tan rápido Como algo Que aparece Como un virus Que afecta Nuestras días respiratorias Y chau Se termina esta película Somos extremadamente frágiles Esto nos muestra Ante un enemigo Que de verdad No se ve Es invisible Pero que también Nos invita a cambiar De hábitos A ser más solidarios A tener más presente Al otro A poder convivir Con el no contacto físico Que para mucha gente Es muy difícil Y terrible ¿Qué reflexión Te merece esto Que estamos viviendo Centu Yo cuando empezó Todo este Este baile Que estamos teniendo A mis contactos A mis amigos Viste Que me conocen Ya de Todas las etapas Anteriores de mi vida Les empecé a decir Miren que esto Es un cambio de paradigma Me parece que La humanidad entera Está entrando En una sintonía Diferente A la que venimos teniendo Y por sobre Todas las cosas Yo estoy convencido Que Esto que parece Esto que es Extraordinario Que es La situación De De límite Ante una enfermedad En lo ordinario Lo tenemos todos los días O sea Personas que Sabemos Y acompañamos Porque están En una situación De salud Enfrentando el cáncer Personas que están Atravesando depresiones Bueno Eso es Imaginate Multiplicarlo Por mil Por millones Y es una realidad De todos los días La realidad de todos los días Es lo que también Hablamos una vez nosotros Que es cuando Nos enfrentamos Con la pregunta Con la cual Hacemos Y que siempre Nos permite crecer Y profundizar Y nos deja temor Que es la muerte Porque hoy estamos todos En esta situación De cuidado Porque obviamente Vuelve a aparecer Este Esta pregunta Esta oscuridad Esta oscuridad De nuestra existencia Que nos hace Tomar conciencia A todos De que Las cosas Que podemos llegar A adquirir Son nada Nada Absolutamente nada Ante el tesoro De la salud Y de la vida Y por eso Y por eso creo Que también Es una Concientización Universal Estará aquel Que es un irresponsable Aquel que es un loco Aquel que se cree Que Dios Viste Que la domina De taquito Después se lleva Digamos Flor de pelota Se lleva en la vida Después le mete La culpa a todos Y a Dios Inclusive La responsabilidad Es algo mío No se lo puedo Indelgar Ni a Dios Ni a los demás Pero creo que En el general Por lo que voy observando Y también voy escuchando Todos hemos tomado Conciencia Que cuidar al otro Es cuidarse a uno Que cuidarse a uno Es cuidar al otro Fijate Es una red O sea Que vos estés bien Implica que el otro Esté bien Ahora ¿Por qué esto No lo vivimos todos los días? ¿Por qué tiene que llegar Un virus? ¿Por qué tiene que llegar Tenemos que llegar A tomarlo conciencia Con esto? Cuando todos los días También enfrentamos Cosas mortales Permanentemente ¿No? Y lo que hoy Hablábamos con May Es que Esto cerró la grieta Por lo menos La política ¿No? En nuestro país Que es lo que vemos Todo el tiempo Sí En lo importante Las pelotudeces Quedan totalmente De lado Cuando se toca El tema de la vida Y la vida Digamos En su límite Todas las diferencias De opinión Familiares Aún también Las religiosas Todo lo que vos quieras Queda de lado Porque lo que se privilegia Es la persona Y el misterio De la persona Que es su vida Sí Ahora yo siempre Sí Yo me pregunté Estos días ¿Por qué Ante un escenario Está bien Es mucho más crudo Es mucho más El ejemplo Del coronavirus Digo El ejemplo De un virus Persiguiendo a una persona Que la puede infectar Y matarla Es mucho más crudo Es mucho más fácil De digerir Para el ser humano Que tomar conciencia Por ejemplo Por la ecología Porque si todos Estuviéramos A nivel mundial Unidos Como estamos hoy Unidos Por el coronavirus Al planeta Le vamos a dar La eternidad ¿Entendés a lo que voy? Digo ¿Por qué tomamos Medidas extremas Cuando hay un virus Que está amenazando La vida Y no tomamos Medidas extremas Ante Ante Lo que sabemos Que científicamente Ya nos están diciendo Que nos vamos a quedar Sin planeta En 200 años O sea Parecemos estúpidos Realmente Parecemos tontos Yo lo que temo Ante la reflexión Que haces vos Uniéndola A esta situación De salud Que esto sea Una advertencia Que no está dando La propia naturaleza Porque no hay que Entender una cuestión Médica Química Que nos afecta A nosotros De lo natural Porque esto también Es por el desorden Que realiza El hombre Con las cosas naturales Por romper El orden natural Claro Y tiene Una relación Con lo que vos Estás diciendo Y es una advertencia Que se nos está dando No podemos joder con esto Es fuerte Y obviamente Vamos a seguir Hablando De esto Estamos en vivo Usamos numeral Cuarentena Paranormal Numeral Cuarentena Paranormal Y Llegó el momento De cerrar Este programa De martes Para todos Los que se quedan Laburando Bueno Cuídense Higienicense Constantemente Traten de Mantener la distancia Con los compañeros Para los que están En su casa En cuarentena Bueno Sigan Tratando de encontrar Lo positivo Dentro de este contexto Y de disfrutar A aquellas personas Con las que vivís O si estás solo También de aprovechar Para reencontrarte En esta soledad Obligada Y para todos La bendición De Alejandro Centurión Para vos Ante nuestra soledad Pensar Recrear 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 Y también meditar ¿Cómo puedo hacer Llegar yo Hoy En esta semana En estos días También un gesto De bendición Un gesto De abrazo Un abrazo Sin abrazo Una palabra Que abrace Un gesto Que abrace A la distancia Pensar en ese abrazo Que también nos da Dios Que no toca Pero que sí emociona Pensar en ese abrazo Que nos da la vida Que no nos lleva Por delante Pero que sí Nos levanta Para seguir caminando Hacia adelante Y en esta noche También pensar En todos aquellos Que desde la radio Y de esto Tan hermoso De comunicar También reciben presencia Tu presencia Tu historia Nuestro cariño Y nuestro gran abrazo Buen descanso Y así La bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De martes La bendi La bendi De Centu Me gusta La bendi De Centu Hashtag La bendi Para hashtag La bendi De Centu Igual tiene Dos bendis Centu Lo tiene a Luquita Lo tiene a Guada Bueno las bendis Son las bendiciones Claro las bendis De Centu Son Luquia y Guada Pero me gusta Que propongamos Ahora todas las noches Al final del programa Que usen los dos hashtags Del programa en sí Hoy es Numeral cuarentena paranormal Y que usen el otro Y que usen el otro Que va a ser siempre el mismo Numeral la bendi De Centu Para que le manguen A Centu Algo de la bendición Perfecto Para que sumen Las próximas bendiciones Algo puntual Una intención Un saludo O un agradecimiento ¿Les parece? Excelente Pueden aplicarlo hoy mismo Sigan usando Numeral cuarentena paranormal Y además le agregan numeral La bendi de Centu ¿Qué tipo creativo Centu Te hiciste de amigo vos? No mamá Yo estoy feliz por eso No hay cuarentena ni cuarentena Acá estamos para pecharla La que sea Mandate un mes Mandate dos Estamos acá en la radio Estamos con todo loco Estamos juntos Bueno Escuchame Mañana seguimos charlando De cómo es tu cuarentena Centu Porque hoy no hablamos nada Pero mañana no Quiero Cómo es un día En la rutina de Centu De cuarentena ¿Te parece? Sí Cómo no Con gusto Excelente Preparate lo tipo reality Ah bueno Con todo Mañana volvemos chicos A las 10 de la noche juntos Otra trasnoche